No importa cuándo escuches esto, las elecciones dan al PP el gobierno de la Comunidad de Madrid. Tamayazo incluido, el PP gobierna en la capital desde 1995. Podría parecer que en realidad ha cambiado todo para que nada cambie. Es decir, que ha habido una fuerte recomposición interna en cada bloque, que deja a derecha e izquierda, pues más o menos donde estaban, la izquierda en la oposición y el PP en la Puerta del Sol. Pero esta noche electoral ha dado para mucho, para muchísimo. Vamos con algunas conclusiones. La primera, gana Ayuso. Ha nacido una estrella. Hace dos años, Ayuso tuvo el peor resultado del PP en la historia de Madrid. Ahora gana el PP, gana Casado, sí, pero quien más gana de todos es Ayuso. Y en Génova siempre han sido más que cautos ante el brillo deslumbrante de los liderazgos madrileños. ¿Qué hará ahora Casado? ¿Buscará el voto moderado que llevó a Aznar y a Rajoy a la Moncloa o endurecerá aún más su oposición sin cuartel? ¿Le cantará las 40 a Abascal, como hizo en la moción de censura de Vox? ¿O imitará parte de su estilo y coqueteará con él como ha hecho Ayuso? ¿Venderá el PP la sede de la calle Génova o es que ya no hace falta? Segunda conclusión. El no Ayuso y no pelearse no es suficiente. No funcionó ni el sentido común al que apelaba Gabilondo ni la oposición de combate de iglesias. El líder de Podemos acabó despertando más rechazo que apoyo. Y se va tras comprobar cómo es de inhóspita la política española. No por casualidad, el triunfo en la izquierda es para la empatía de Mónica García y Más Madrid. Probablemente la candidata más positiva. La que además de decir no a Ayuso decía sí y se llevó el liderazgo de la oposición. La izquierda tiene mucho que reflexionar porque en 2023 hay una reválida. Y puede ser mucho más difícil echar a Ayuso entonces. No basta con no pelearse. No basta con ser oposición. Es imprescindible ser alternativa. Tercera conclusión. Alarma en Moncloa. La materia prima de Gabilondo es innegable. El acabado ha sido un desastre. Pulido a bandazos. Moncloa ha sido quien ha llevado esta campaña. El equipo estrecho del presidente con Iván Redondo a la cabeza. En detrimento de la maquinaria de Ferraz y del propio partido en Madrid. Con ella salió bien, con Gabilondo ha salido mal. Es un toque de atención. Para Madrid, pero ojo, también para otros lugares. Pensemos en Andalucía o incluso en Galicia. Es imprescindible renovar el discurso y los liderazgos. Adiós a ciudadanos. Cuarta conclusión. De 26 escaños a cero. La ofetada es, en parte, en diferido. En 2019, Albert Rivera renunció al centro para mirar de tú a tú al PP. Perdió. Y ni Arrimadas ni, por supuesto, Aguado han aprovechado estos casi dos años para recomponerse. Rivera se pasó de ambición. Arrimadas se ha quedado corta de coraje. Y ahora cada vez se parecen más a OPID. Quinta y última conclusión. Vox no se ha ido a ninguna parte. Es muy importante. Casado puede celebrar que el votante de ciudadanos vuelve a casa. Pero la reunificación del centro-derecha es sencillamente ciencia ficción. Vox no se va a ninguna parte. Mantiene posiciones, pese a un ayuso que mimetiza sus formas. Seguirá siendo imprescindible para llegar a la mayoría absoluta. Y ha hecho una campaña atacando a menores extranjeros o tratando de echar del debate a sus oponentes. A falta de ciudadanos, a Casado solo le queda a Abascal. Mucho cambiará, o no. Pero hay algo que ya podemos constatar. Las urnas llenas en Madrid. La participación histórica. La democracia venció al miedo de la pandemia. La tranquilidad casi aburrida de la jornada electoral venció la crispación de la campaña. Toda una lección para todo aquel que quiera tomar nota.